Los horarios de restricción van a ir desde hoy a las 8 de la noche hasta mañana a las 5 de la mañana. Y mañana, viernes, sábado y domingo aplicarán desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, de suerte que el lunes terminaremos la medida a las 5 de la mañana. La restricción en los horarios señalados va este fin de semana y el próximo fin de semana, en los 29 municipios del Departamento del Meta. Estarán habilitados con pico y cédula el día viernes. Las cédulas que terminen en 0, 1, 2 y 3 podrán circular 4, 5 y 6 el sábado y 7, 8 y 9 el día domingo por los dos fines de semana siguientes. Tendremos actividades dentro del horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde para la adquisición de artículos de primera necesidad, para la compra de alimentos no consumibles en el establecimiento de comercio y para la compra de medicamentos en las droguerías que además estarán operando las 24 horas del día aquellas que decidan hacer. Dentro de las actividades que están limitadas, que están prohibidas, me parece importante resaltar las actividades deportivas. No tendremos actividades deportivas durante los días viernes, sábado y domingo, inclusive el lunes a las 5 de la mañana que termina el toque de queda. También tendremos limitaciones en peluquerías, en parqueaderos públicos y obviamente aquellas que no correspondan a la compra de artículos de primera necesidad y de comida en establecimientos de comercio. Tenemos también habilitadas las actividades en establecimientos de comercio bancarios a aquellas personas que no estén limitadas por el pico y cédula porque no olvidemos que hay dos tipos de limitaciones, las que imponen el toque de queda y el pico y cédula que de todas maneras operará en los 29 municipios del departamento.